Desde que Guillermo Almada llegó a Torreón, las expectativas son muy altas. Santos Laguna ya supo ser el superlíder de la apertura 2019 de la Liga MX, y antes de que llegara el parón del clausura 2020, se encontraba en los puestos clasificatorios para la fiesta grande, algo que se le está haciendo costumbre hace tiempo, pero ahora no puede relajarse. Es momento de que el timonel uruguayo se siente con la directiva y analice las diferentes situaciones para armar el mejor plantel profesional y continuar compitiendo al nivel más alto. Pero quizás así puedan volver a ser campeones como sucedió por última vez en el 2018. Claro que al ser uno de los mejores clubes en México, eso llama la atención en el mercado de pases internacional. De hecho, una vez que se abre de manera oficial dicho periodo, será muy difícil que retengan a los elementos que son buscados para emigrar a otros países. Hasta el momento, las posibles bajas para Santos Laguna es de Brian Lozano, el más deseado en Europa, quien tendría equipos importantes interesados en él como Porto y Sevilla. Por otra parte, la continuidad de Fernando Corriarán tampoco está garantizada. Lo retuvieron seis meses atrás y será difícil volver a hacerlo. Félix Torres podría ser transferido al Atlas. También el atacante ecuatoriano, Eric Castillo, terminó su préstamo y regresaría a Xolos de Tijuana, mientras que Octavio Rivero aún está pendiente de su continuidad. Y hasta el momento, la posible alta es de Javier Correa. La directiva de los guerreros deberá analizar el regreso o no. Al momento no han surgido otros nombres para reforzar el cuadro de Torreo, pero en caso de salir alguna de las figuras, deberá entrar en el mercado en búsqueda de un reemplazante idóneo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Santos Laguna podrá seguir reteniendo a Brian Lozano? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.